Y ahora sí nos encontramos en comunicación telefónica con el gobernador de la provincia de Chaco, Oscar Domingo Pepo. ¿Cómo está? Gracias por esta comunicación con Noticiero 9. ¿Cómo le va? Muy bien. Un saludo para todos ustedes y para los televidentes también. Bueno, como conoce y estuvimos comunicándonos, queríamos conocer su posición con respecto a lo que ocurre ayer en la Cámara de Diputados, esta aprobación de esta ley. Por parte de usted, ¿qué opina al respecto? Bueno, primero y principal, creo que la ley debería haber enviado al Poder Ejecutivo, porque así es. Entendemos y según lo que me han asesorado corresponde a un envío de la Cámara del Poder Ejecutivo en el pedido de intervención hacia el Poder Legislativo. Ante los hechos consumados de lo que se ha dado y la aprobación de la ley correspondiente, lo que se ha decidido es mandar un equipo a verificar la situación del municipio para ver si se cumplen las dos condiciones que plantea la Constitución Nacional en ese sentido. La aprobación Constitución Provincial, una de ellas es la situación de cefalía, o sea, si está o no conducida por quien se hizo cargo del municipio como presidente del consejo. El segundo tema es si hay un término que usa la Constitución, que es algo parecido como subvertir el orden municipal correspondiente, o sea, que el municipio no está prestando ni cumpliendo el rol que debe ser y que marca tanto la Constitución como las leyes de la ley que está corte de ahí, que es un dato más, sumado a esto lo que hoy se conoce mediáticamente, de que hay un pedido de detención del presidente y del presidente del consejo, que de resolución tengo entendido aún de parte del juez, o sea, no tengo esa información concreta, en base a eso, es lo que yo voy a definir ni bien llegue a la ciudad de asistencia en horas de la noche. ¿Le molestó la decisión de la Cámara de Diputados? Sí, me pareció que deberían consultar al Ejecutivo previamente, porque el rol central de la conducción de las políticas públicas y la ejecución de las políticas públicas tiene que ver con una relación directa que tienen los municipios con el Poder Ejecutivo. Pero bueno, como te decía allá, la verdad que yo no soy una persona de generar, ya ante un hecho consumado, como te decía, un debate que me parece hasta estéril en este momento, sino tratar de resolver la situación, plantear hacia adelante la cuestión, yo me entero de esto recién en horas de la noche, ya cuando estaban prácticamente en el tratamiento de la misma, algunos diputados en algún momento me habían planteado la posibilidad de presentar proyectos, yo le dije que me parecía que había que garantizar primero la institucionalidad del rol que corresponde a un municipio, no generar precedentes muy fácilmente. La Constitución da muy clarito en los momentos las causas y circunstancias que se deben dar las intervenciones correspondientes, que es la que le da el fundamento y el sustento por encima de las denuncias y todo lo otro que, como sabemos, tienen las personas de ese municipio. Gobernador, lo escuchamos en las últimas horas y bueno, también algunos diputados también coincidía con esto en que por ahí no es tan conveniente que haya una intromisión de poderes, por así decirlo. ¿Usted considera o piensa, gobernador, que fue un poco apurada hasta la ley? Mira, hay una autonomía que es un principio fundamental de los municipios, y eso lo dije en la Constitución. Si es cierto que la figura de la intervención también es una facultad de una ley que por ley se la debe hacer. El plan Pinchel Chaco tiene tres intervenciones en su historia, según me decían. Un caso es el municipio de Fontana, anteriormente fue el municipio de Necrotilde, y el municipio de Las Palmas, según me informaba, hace ya muchísimos años atrás, donde se siguieron los procedimientos a partir de planteos que hicieron desde el Ejecutivo correspondiente, proceso de intervención. Pero bueno, ahora tenemos que trabajar y garantizar, por sobre todo, que funcione el municipio, la institucionalidad del mismo, y también respetar la autonomía que tienen las municipalidades. Si corresponde, lo vamos a hacer, lo voy a hacer, o si no se cumplen algunas de las condiciones básicas que está planteando hoy la Constitución provincial. Bien, gobernador, muchísimas gracias por este contacto con Noticiero 9, le agradecemos que haya tomado unos minutos para dialogar acerca de este tema que, bueno, está hablando toda la provincia del Chaco, ¿no? Ahí está, te agradezco y un saludo para todos.